hola buenos días chicas y chicos bienvenida al canal hoy le voy a hacer una piernita de cochinillo ahora se le enseño por aquí está la pernita de cochinillo le voy a poner un poco de coñar sal pimienta tomillo orégano ajo con perejil el laurel también y el tomillo y el aceite y un trozo de manteca que me gusta hacerlo más con la manteca aunque le he hecho un poquito de aceite pero me gusta más con la manteca y por aquí con esto estos son los que quedó del 24 que lo voy a aprovechar para hacer no sé lo que voy a hacer ya después con el paso se lo voy diciendo espero que le guste ahora continuamos vamos a alinearla para ponerla al horno de pegarle un poquito la piel para ponerle todo lo que la sal y todo por aquí y después con el cuchillo hacerle unos cuantos agujeros para que se le entre bien se le imprenda bien el sabor de la de la verdura el ajo y todo eso por dentro y el tornillo y el romero todo eso para que se le imprenda muy bien así ahora le pongo un poco de sal esto tiene que tener como un kilo si como un kilo ahora ponen un poco del ajo con perejil y se la pasamos por aquí arriba con la manito eh me la lave bien para para poder tocarlo pero esta muscula pero esta muscula esta muscula esta muscula ahora le pongo el orégano lo puede dejar de un día para otro pero yo como no como pequeñito tampoco no no hace falta eso eso si así yo así y y le ponemos lo que es la manteca esto dura muy poco en el horno porque como es tiernito puede durar al medio o más o menos para hacerla te va a ver que rica está se queda súper deliciosa ahora le pongo lo que es el coñac le pongo también el agua como dos vasos de agua le voy a echar un poco de aceite así y ahora lo voy a meter al horno a 250 grados y ya después lo voy bajando para que no se me queme bueno chicos por aquí ando voy a pegar la manzana ya he cogido me voy a dar manzana para hacer y media granada y la le doy así para que se salgan todas las semiguitas por afuera así déjame ver cómo va esto va muy bien déjame guardar esto y la lechuga que sea muy finita que no sea muy gorda porque si no para echarlo de la boca eso es tan grande como que no así aquí tengo la lechuga y la manzana espérate voy a así le voy a poner un choroncillo de limón para que no se oscille aquí voy a estar haciendo un cóctel de marico y a mi manera aquí tengo la lechuga aquí tengo la lechuga la piña la manzana el aguacate los tomates cherry granada la salsa que yo le he hecho brandy un poco de brandy y un poco de cava y el quechua y la bayonesa y por aquí está lo que lo que sobró el otro día que yo pues para no tirarlo lo estoy reutilizando mira que son las gambas las figalas y todas esas cosas que sobraron es de aprovechamiento por eso hago el cóctel de marico ahora ahora les voy a enseñar como yo voy cortando todas las cosas lo hago muy pequeñito para así lo hago para que no te encuentres un trozo tan grande de la boca cuando te eche la así aquí voy a ir echando la fruta así a mi me gusta un montón ahora para la navidad es un plato exquisito o para el año nuevo que te lo preparan por la mañana ya lo tienes preparado y y no tienen tanta complicación esto también de la manzana ya le digo que a mi manera que yo le pongo todo lo lo que a mi me gusta así no le voy a poner ya más piña pero aquí le voy a poner un poquito de lechuga así ahí un poquito de granada voy a ir poniendo esto de aquí esto es el otro poquito de piña que le saqué a la pacha de adentro voy a ir poniendo todo junto así ya que color va corriendo así y ahora voy a pelar lo que es una bandita y lo voy a echar a la pacha y lo que es todo lo que es Pequeñito, ¿eh? Así. Qué rica queda. Este es el día de Nochevieja. Espero que se la pasen muy bien. Y que disfruten mucho de la familia. No se toma mucho tiempo. Porque no se toma tanto. Ya tengo la piernita casi hecha. Preparada ya. Ya se la enseñaré cómo va quedando en el horno. Y fruta. Aquí ya tengo lo que es la figala pelada. Por aquí ya la he echado. Por aquí tomate no, quechu. Quechu. Y ahora le voy a echar una cuanta gotica de tabaco. Así. Que me gusta que le dé un poquito así de picor. Ya le he echado cava. Le he echado cava. Y ahora le voy a echar un choroncillo de coñac. Vamos a ir echando un poco de salsa. no mucha, que no quiero que tampoco pierda los sabores mariscos, solamente que le den toquecillo miren, que a mi manera yo le pongo aguacate, pero si quieren no le tienen que poner, porque es pero yo le pongo porque me gusta miren, que rico aquí tengo el plato donde le voy a poner así y ahora le pongo lo que es la y ahora le voy a poner una cuanta frigada así ya, picadita, así hasta aquí así así va quedando le voy a poner un poquito solo de salsa rosa, pero un pelín para que no tape la para que no tape el coster ahora le voy a enseñar como va quedando ya la pierna para sacarla va quedando ya la pierna ahora la voy a sacar para servirla mira que pinta, ni más buena tiene ahora voy a ir sacando lo voy a poner aquí ahí poner un poquito de salsa por un lado por un lado así ha quedado ya la receta terminada y el cóctel de marisco y yo voy a poner la cinta así ha quedado mira que buena pinta tiene así ha quedado ya la receta de la pierna de cerdo terminada y el cotel de marisco Espero que les haya gustado, no se olviden de darle like, suscríbanse y darle a la campanilla para que YouTube informe cuantas veces yo suba un video. Y muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando y a los que ya llevan conmigo desde el principio, que muchísimas gracias, que se lo agradezco un montón. Y que tengan feliz año nuevo para todos y que el nuevo año les traiga muchas cosas buenas. Les mando un fuerte abrazo y lluvia de bendiciones. Adiós. 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 Adiós.